Música Siguiendo con técnicas de conteo, en esta oportunidad vamos a ver combinatoria ¿De qué se trata la combinatoria? El número de combinaciones, vamos a hablar de la palabra combinaciones Que pueden formarse de K elementos a partir de un conjunto de N elementos Está dado por esta fórmula Bien, primero vamos a considerar un K conjunto, pero de un total de N Entonces si tengo 12, de esos 12 voy a sacar 5 Entonces sería de 12 voy a sacar 5 Entonces una combinatoria de 12 sobre 5 Y se escribe así, en matemáticas se escribe paréntesis, un paréntesis grande Sería de N elementos, K elementos, N sobre K N sobre K N sobre K quiere decir que sería el factorial de N partido por la diferencia entre N menos K factorial por K factorial Esa es la fórmula Sabiendo que siempre K tiene que ser menor o igual que N y N y K son números naturales Vamos a explicar de qué se trata esto Bien, como yo voy a tener un total de N elementos, voy a sacar un grupo de K Cada combinación hay K elementos Debe haber K elementos Segundo Una combinación distinta a otra Si al menos tiene un elemento distinto A ver, si yo tengo las vocales A, E, I, I, O y U De estos elementos voy a sacar 3 E, 3 vocales La A, la E, la I Este grupo de 3 elementos va a ser distinto Si al menos uno de ellos es distinto Por ejemplo, A, E, O Entonces, ese elemento es distinto de ese elemento Pero de esto, por ejemplo, A, I, E Son iguales a S Y debe ser distinto a S Otra forma de combinar I, A, E Estos son iguales a S y son iguales a S Pero distinto a S Entonces tengo una combinación distinta de S Entonces, la combinación distinta a una a otra Si al menos tiene un elemento distinto Entonces, debemos considerar que estos son iguales a S Y otro Una combinación no toma en cuenta el orden de los elementos con cero O sea, aquí ya estamos haciendo la diferencia con las variaciones Los arreglos que no importan Aquí nos están diciendo que no importa el orden Escríbelo así Aquí tengo 6 maneras distintas Entonces, no importa el orden Y para ver una aplicación de esto Vamos a hacer algunos ejemplos distintos Veamos este ejemplo de combinatoria Recuerden que la fórmula es Combinatoria de N elementos Voy a elegir K elementos Entonces sería N factorial partido por la diferencia De 3 menos K factorial por K factorial Bien Veamos un ejemplo ¿Cuántas palabras de 4 letras Con o sin sentido Se pueden formar con las letras de la palabra pluma? Entonces, de aquí, de estas 5 letras Voy a elegir 4 Con o sin sentido Por ejemplo, voy a elegir la palabra pl-u-m Aquí tengo 4 letras De estas 5 O puedo elegir la palabra pl-u-a Que es distinta Ahora bien, puedo hacer una combinación De estas 5, puedo hacer una combinación de 4 palabras Bien, como no importa el orden Entonces tengo que hacer una combinatoria De 5 letras 1, 2, 3, 4, 5 Y voy a elegir 4 de ellas Como es una combinatoria Porque no importa el orden Quedaría 5 factorial Partido por 5 menos 4 factorial Por 4 factorial Por 4 factorial Y eso es igual A 5 factorial Partido por A 5 le resta a 4 Me quedaría 1 factorial Por 4 factorial Bien, esto es 5 por 4 factorial Partido por 4 factorial Y habíamos dicho que 1 factorial siempre es 1 Cancelamos Y me quedaría 5 sobre 1 5 Entonces, tengo 5 maneras distintas De sacar 4 letras De la palabra pluma A ver, ¿cuál serían Estas 5? Tengo P-L-U-M P-L-U-A ¿Cuál otra sería? L-U-M-A ¿Cuál otra? P-U P-U-M-A Y la otra sería P-L-M-A Entonces, acá tengo Las 5 combinaciones Distintas De la palabra pluma Bien Ahora Recordando Como no importa el orden Y la combinatoria De esta letra Es distinta a esta Porque ya una de las letras varía Aquí falta la U O aquí falta la L La P Entonces, entre ellas son distintas Si ya existe una letra distinta Es una combinatoria Entonces, aquí no importa el orden La segunda dice ¿Cuál es la probabilidad? Ahora me están preguntando por la probabilidad De que al escoger Una de estas palabras Sea elegida la palabra puma Bien Como la palabra puma Es una Entonces la probabilidad De escoger La palabra puma Entonces es una De un total De 5 Entonces la probabilidad Es Un pinto La palabra puma 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 Gracias.